En el edificio que actualmente es el Museo de la Ciudad de México, estuvo el estudio del pintor Joaquín Clausel, fallecido en 1935. Fue un estudio cerrado, pero que hasta nuestros días es uno de los momentos importantes en la historia del arte de nuestro país. Aludiendo a ese pasado, el director del museo, José María Espinaza, invitó al artista plástico Yassamuart, un enamorado del centro histórico, para que creara una obra dentro del museo. Es decir, que la antigua casa de Avenida Pino Suárez funcionara nuevamente como un estudio donde la gente pueda ver el proceso de creación de la pintura. Tras un par de meses, la obra ha quedado terminada bajo el título El Antro de las Mil Ventanas. Este trabajo también es un homenaje no solo a Clausel, sino también a mi padre, a mi abuelo, y a más de 50 años de vivir el centro, con gran pasión por todo lo que hay en el centro, por todo lo que me ha nutrido el centro. Y sí fue muy interesante, al estar trabajando aquí, el convivir con todo el personal que deambulaba por aquí. Y desde los que simplemente te observan, no te dicen nada, los que se asoman y no entran, hasta los que te preguntan toda clase de cosas. Así, El Antro de las Mil Ventanas celebra también la interacción de la gente con el artista que no está encerrado en casa, en su estudio, lejano de lo que ocurre afuera, como alguien que comparte su oficio con desconocidos que podrían ser aprendices. Y eso se ve en la obra de Yaza Muerte, que lo mismo evoca a las primeras galerías y a las pinturas de ellas, donde cada cuadro ventana es una parte del centro histórico. En este antro, los parroquianos son Salvador Novo, Octavio Paz, Carlos Fuentes o Efraín Huerta. Lo mismo conviven José Alfredo Jiménez con Tintán y Café Tacuba. Nacho López y Héctor García, entre mesas, atisban miradas fotográficas. Siqueiro, Zorozco, Aceves Navarro, Montenegro y Claucel comparten con Meche Barba, Nino Sevilla, Lola Beltrán o Raquel Tibol. Esta pintura tiene la versión del México que le interesa a Yaza Muerte. Los fantasmas que habitan este museo y que deambulan por estas calles de la ciudad, evidentemente me nutrían y me convocaban a pintarlos y a pintar los lugares, sobre todo los más fantasmales, los lugares que ya no existen, los lugares que conocí de niños, de adolescentes. Aquí en este mural hay algunas licencias y está, anda por ahí, Miles Davis y Charlie Parker y algunos jazzistas. Pero bueno, está Agustín Lara y está José Alfredo y está Chava Flores y está Rodrigo. Porque por otro lado también el hacer este mural y esta obra es un homenaje también a toda la gente que me tocó conocer y vivir en el centro. El proceso de la pintura El antro de las mil ventanas está documentado en el catálogo de Sala, que no es una simple hoja de datos con una presentación. No, es una cuidada edición primer resultado de Editarte, un sello editorial independiente que busca continuar con esta línea de trabajo. La pintura El antro de las mil ventanas de Yaza Muert se exhibe en el Museo de la Ciudad de México. Noticias 22 Güemalsi Nubríguez Güemalsi Nubríguez Güemalsi Nubríguez Güemalsi Nubríguez Güemalsi Nubríguez